Muy buenas noches, bienvenidos sean todos al Museo de Arte de Sinaloa. Esta noche me corresponde además darles la bienvenida en representación de la licenciada María Luisa Miranda Monreal, directora general del Instituto Sinaloense de Cultura, quien me ha pedido les externe su gran congratulación a los participantes y a ustedes por acompañarnos esta noche y su agradecimiento de su parte. Esta noche inauguramos dos exposiciones de dos programas o dos vocaciones distintas que tiene el Museo de Arte. Una de ellas corresponde a la convocatoria del programa 12x12 Arte Emergente y la otra de ellas corresponde al quehacer del nivel 5 que en esta ocasión retoma su vocación original por la fotografía. Ambas exposiciones, aunque son de programas distintos, confluyen en esta ocasión en la fotografía como medio de expresión, como género de búsqueda y de exploración por parte de los artistas. Esta noche le agradezco muy especialmente a Fernando Brito, a Luis Brito y a Héctor Parra por el excelente trabajo de curaduría que han realizado, una convocatoria que ha reunido y que ha convocado una playa de fotógrafos tanto del Estado como del país y que nos servirá para retomar la fotografía como punto de análisis, de reflexión y servirá además para todos aquellos en la fotografía para retomar el tema y empezar a reflexionar sobre el quehacer del fotógrafo, no sólo como aquel que presenta proyectos para una exposición o no como el fotógrafo que está preparando una muestra personal, una exposición individual, sino el quehacer del fotógrafo que es un modo de vida, es un quehacer ininterrumpido, el quehacer del fotógrafo como aquel que no puede evitar tener una mirada distinta, una mirada que es capaz de distinguir y de encontrar en cualquier objeto, en cualquier escenario, en cualquier instante, un motivo de interés que desea compartir con nosotros. Hola, buenas tardes a todos, a todas, gracias por venir, por lo visto hay mucha gente entusiasta de la fotografía, el día de hoy que viene a este museo, eso es una muy buena noticia para nosotros, para el museo en general me imagino que también. Y pues bueno, ahondar un poco en lo que comentaba Minerva antes de que yo tomara la palabra, justamente esta exposición de nada fuera del ordinario, es un, digamos engloba de alguna manera en un discurso museológico la propuesta de 29 fotógrafos sobre cómo ven ellos en un instante de segundo la vida cotidiana. Es una categoría estética, como bien comentaba la maestra, y que ha sido trabajada y experimentada y reflexionada a lo largo de toda la historia de la fotografía. De no haber sido por los fotógrafos de vida cotidiana que estaban en cualquier momento y en cualquier lugar listos con sus cámaras, no hubiéramos tenido esas imágenes que son como alegorías de vida de principio del siglo pasado, o grandes momentos de cómo la gente pasaba su tiempo de esparcimiento en las calles, en los campos. De no haber sido por fotógrafos que se preocupaban por retratar de alguna, fotográficamente, estos aspectos de la vida cotidiana de cualquier lugar. Bueno, la exposición lo que tiene de interesante también es las personas que están de invitados, ¿no? Nosotros no participamos, bueno, Luis sí, pero la mayoría de las personas son gente que ya está reconocida, o sea, por suerte tenemos esas amistades y fue como rápido poder armar esa exposición. Hubiera sido interesante tenerla realmente así de una cuestión de calidad total, pero lo que van a ver es una pequeña muestra de la vida cotidiana o cómo ven la cotidianidad cada una de las personas. Fueron invitados entre fotógrafos, pintores, o sea, aquí hay algunos presentes, está Ina, está Jesús Herrera, Pascual, Luis Brito, y bueno, de toda la república también tenemos de Estados Unidos una tejana que es Nancy Newberry que el año pasado ganó Descubrimientos Foto España, tenemos a Guillermo Arias que es Wordpress Foro, a Pedro Pardo que también es Wordpress Foro. De hecho, para agradecer también al Mazin y a todo el equipo de producción, curaduría, vigilancia, todos pues, estos tres días que he estado aquí en el Mazin trabajando me han apoyado muchísimo, ¿no? Sin ninguna condición. Padrísimo. Gracias. El proyecto que yo estoy presentando acá en la sala de 12x12 se titula Yo Nunca Quise Esto y forma parte de un cuerpo de trabajo un poquitito más grande que vengo haciendo hace unos años, en donde enfoco mi atención como a la sustancia fotográfica, algunos aspectos muy específicos de la fotografía. Me gusta pensar en el acto fotográfico, en el hecho de hacer una imagen. Quiero agarrar a la fotografía como un tema en sí mismo, la fotografía como tema, como soporte y como medio, ¿no? Ahorita no me interesa tanto un tema en específico para transportarlo por la fotografía, sino hablar de la fotografía a través de la fotografía. Son algunos retratos que han sido intervenidos, manipulados, cortados, entrelazados, en fin, son casi 20 retratos. Gracias. 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 Gracias.